bueno como pueden ver esta es la guadaña es una guadaña china resulta que hicieron en los comentarios una pregunta con referente a cuántas vueltas de retroceso tiene que realizarse a la aguja del aire del carburador entonces les voy a explicar cómo debe calibrar este carburador listo entonces miremos bueno entonces lo primero que voy a hacer es bajarle esta etapa voy a bajar esta etapa pues para que me dé más espacio visual cuando nosotros hablamos de la aguja del carburador estamos hablando de esto entonces dicen que cuántas vueltas de retroceso en el aire ya vamos a hacer lo siguiente bueno entonces vamos a cerrar la aguja completamente que nos debe estar el tope bueno hasta ahí me dio la aguja entonces le vamos a dar dos vueltas y media entonces dos vueltas y media una dos y media listo vamos a prenderla listo ¡Gracias! Bueno, entonces agregando además a eso Recuerden que la transmisión Mientras no esté acelerada Ella no puede estar girando la transmisión Entonces hay que saber por eso Calibrar bien este carburador Y digamos que de pronto Si nos queda un poco acelerada la máquina De pronto está la cortina muy acelerada O le falta un poco de fuerza Solo hay que moverle este tornillo Con esto acá nosotros Aceleramos un poco y desaceleramos un poco